Y ahora viene Jacob. Jacob podría dar una charla sobre el café, porque es un gran cibarita del café. Te trae cafés de por aquí, de por allá, se lo toma caliente, se lo toma amargo. También le encantan los perros. Y pese a dedicarse al tema tecnológico, parece que tiene una pelea encarnizada y discusiones diarias con su Google Assistant. Yo ahí lo dejo. Y hay una frase en su web que es del señor Kelvin, el de los grados Kelvin, que dice que lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y si no se mejora, se degrada. Cuando lo leí, lo primero que pensé es que a mí nadie me ha definido y por eso estoy en el estado en el que estoy. Jacob, Jacob Rodríguez, con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos. Muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, pues, como chicharrero que soy, estar aquí encima es un orgullo para mí. Y también saben que este teatro da bastante respeto. Entonces, si ven, me notan nervioso, comprenderán el motivo. No es más que el estar aquí encima. Otra de las cosas que estaba ya prevista es que César Sar me lo voy a poner bastante difícil, porque él viene, nos cuenta qué tal ha viajado por el mundo y la maravilla que es viajar. El lado positivo es que me va a poner el listón mucho más alto. Entonces, espero yo que les guste mi ponencia. Durante los 10 minutos que va a durar mi intervención, 9 ya, por lo que parece, se producen en el mundo 6,9 millones de horas de reproducción de Netflix. ¿Vale? Esto quiere decir que es bastante, ¿no? En cambio, en Tinder se producen 14 millones de swaps. No sé si saben lo que son los swaps, son los deslizamientos. Yo digo, Tinder todo el mundo creo que ya sabe lo que es, básicamente, porque alguien se lo ha contado, ¿vale? Nadie sabe lo que es, alguien le ha contado lo que es Tinder. Y en Google se producen 38 millones de búsquedas. 38 millones de búsquedas. Han contado 1, 2, 3, 38 millones. ¿Vale? ¿Qué les quiero transmitir? Les quiero transmitir lo siguiente. Hay una gran cantidad de datos en pocos segundos, ¿vale? En pocos minutos. Toda esa información está fluyendo, ¿vale? En Internet ahora mismo. En Internet se tiene que almacenar. El cerebro, los humanos no somos capaces de analizar tanta capacidad. Entonces, para eso utilizamos al final, pues, las máquinas, estamos los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que yo les quería transmitir, básicamente, en mi sesión, es que entiendan cómo nos pueden ayudar los datos. ¿Vale? En el lado positivo, ¿vale? Desde el punto de vista de la empresa y desde el lado positivo, desde el punto de vista de los usuarios, de ustedes. ¿Vale? ¿A qué nos ayuda? ¿Vale? Cosa importante. Disclaimer, ¿vale? Voy a decir lo bueno que son los datos que la empresa tenga en esos datos. ¿Vale? Alguien dirá, no, pero las empresas son malas. Bueno, empresas que adquieren los datos de forma legal. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta sobre ciberseguridad, recuerden que tenemos a un crack que se llama Dajwani, ¿vale? Y ahí le pueden preguntar a él todo lo que quieran. Un, le escriben un Twitter y él directamente en ese tweet le responderá, así yo me quito ese marrón. ¿Vale? Bien. Entonces, definición rápida, ¿vale? Les he venido a hablar de analítica, pero empezamos hablando de lo que sería analítica web, ¿vale? La analítica web no es más que el estudio de la actividad en un sitio web a partir de los datos extraídos de la navegación de los usuarios, ¿vale? Básicamente, lo que está pasando en este contexto es que estamos analizando el comportamiento de los usuarios en la web, ¿vale? Algunos me dirán, Jacob, pero eso de la web ya está un poco pasado. Digo, es cierto, ¿vale? Lo de la web ya está un poco pasado. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de analítica digital. ¿Por qué hablamos de analítica digital? Pues principalmente porque ya no solamente hablamos de la web, ahora hablamos de todos los dispositivos que tienen acceso a internet, ¿vale? Desde un móvil hasta una nevera que ya tiene internet, ¿vale? ¿Cuál es la funcionalidad o la finalidad total de todo esto? Tener todos los datos centralizados del usuario para poder potenciar, digamos, a posteriori lo que se llama la omnicanalidad, ¿vale? Tener, digamos, toda la posibilidad de hacer cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de estarnos, digamos, registrando, loggeando, ¿vale? Bien. Siguiente asunto importante. ¿Qué sería? Estamos hablando de datos, estamos hablando de empresas, pero también hay una cosa importante que tendríamos que definir, y es, ¿por qué necesitamos tener los datos? ¿Para qué? ¿Vale? Para analizar, extraer conocimiento, ¿vale? Al final, hay una cosa importante que queremos extraer conocimiento para entender a nuestros usuarios, ¿vale? Al final, nuestros usuarios son los que nos van a dar la vida. Hay gente que llama a los usuarios los jefes. Los jefes son los que nos determinan lo que vamos a adquirir y a conseguir, ¿vale? Entonces, un punto de reflexión viene por ese lugar, ¿vale? Desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Nos va a ayudar a conocer mejor al usuario, ¿vale? En cambio, nosotros como usuarios, ¿qué vamos a adquirir? ¿O a qué vamos a recibir a cambio? Pues nos van a hacer la vida mucho más fácil. ¿Cuántos usuarios de aquí son amantes de los iPhone, ¿vale? De Apple, ¿vale? Lo único que hacen, en realidad, es poner las cosas más fáciles, ¿vale? Los frikis, entre comillas, que usamos Android, nos odian un poco, ¿no? Pero bueno, eso es otro punto de vista, ¿no? Una de las cosas también irrelevantes es a la hora del diseño, ¿vale? Una cosa que nos puede ayudar el conocer a los usuarios, espiarlos, investigarlos, es que nos permite, a la hora de hacer interfaces de usuario o de diseño, ver qué cosas funcionan y cosas no funcionan. Las cosas que no funcionan, las podemos quitar o rediseñar, ¿vale? Una cosa que nos va a ayudar, sobre todo, a la hora de poder trabajar con los usuarios. Otra de las cosas que nos ayudan es a mejorar la conversión del beneficio. Si las empresas se crean para ganar dinero, quede claro, ¿vale? Y, en cambio, nosotros como usuarios vamos a recibir contenidos personalizados. Por ejemplo, Netflix, ¿vale? ¿Todo el mundo usa Netflix? No. Alguna vez has dicho, me voy a ver una serie de Netflix. Y pasan ocho horas y sigues viendo Netflix, ¿vale? O voy a ver una peliculita y pasan todas las horas y sigues viendo Netflix. Otro de los ejemplos para mí maravilloso es cuando vas a Amazon, por ejemplo, y vas a comprar un libro, ¿no? Compras un libro, compras el siguiente libro y compras los tres que te has recomendado porque ese producto se lo han llevado los demás, ¿no? Entonces, esa información se extrae de los datos, ¿no? Del análisis. Y ya, por ejemplo, hablando desde el punto de vista para ayudar, optimizar recursos, detectar fraudes, porque hemos hablado de la cantidad de información que hay. Hay muchísima información. Entonces, los sistemas actuales nos ayudan a detectar posibles anomalías y nos avisan, mira, creo que por aquí puede haber algún tipo de fraude, fallo o cualquier cosa. Y a nosotros como usuarios eso nos repercute en que vamos a obtener un mejor servicio de calidad, un servicio más fiable, más seguro. Y en muchos casos, si esto se cumple, digamos que la factura de los servicios se va a aminorar, ¿vale? Una de las cosas, yo creo que este señor lo conoce, ¿no? El amigo Zuckerberg. Hemos hablado de datos, datos, datos y datos. Y parece ser que en esta última década, datos es como un nuevo oro, ¿no? En todas las charlas tecnológicas se habla sobre eso, ¿vale? Aquí Zuckerberg es un experto a la hora de tener datos de todos nosotros. Creo que todos estamos en manos de Zuckerberg, ¿vale? Un ejemplo son sus algoritmos, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es un algoritmo? Yo creo que más o menos ya van a entender lo que es el algoritmo, ¿no? Un algoritmo no deja de ser una serie de pasos que en función de una entrada da un resultado, ¿vale? Este es una extracción de cómo funciona actualmente el algoritmo de Facebook o los algoritmos de Instagram. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos controlados por cómo funcionan estos algoritmos. Los algoritmos van evolucionando continuamente. Entonces, al final son los que nos van a determinar nosotros como analistas tenemos que entender cómo funcionan para poder aprovecharlos. Y esto decide qué publicaciones se ven y qué publicaciones no se ven. No solamente por nosotros como, vamos a decir, usuarios, sino también por la comunidad, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué sirve también la analítica? Para analizar perfiles sociales, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de seguidores, ¿vale? Nosotros vemos esta gráfica y parece ser que entre febrero y marzo pasó algo, ¿vale? Algo que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, aquí ya tenemos indicios para empezar a investigar, a ver qué es lo que ha pasado. Yo voy a dejar libre cada uno que investigue lo que pueda hacer. Pero puede ser simplemente que una acción de comunicación ha salido bien o alguien se ha aprovechado y ha comprado un par de followers a kilo, ¿vale? Otra de las opciones, ¿vale? Aquí tenemos más, ¿vale? Otra, por ejemplo, aquí vemos una cuenta de seguidores. Esto es una cuenta canaria, ¿vale? Que un día pierde 400 seguidores, otro día pierde 300 y un día gana 900 y otro día gana 900. ¿Vale? Al final es algo sospechoso, ¿no? Pues a nosotros nos da un poco de indicios. Esto viene un poco también a raíz y a colación que la información que está en las redes no siempre es verídica. Entonces, hay que analizar la veracidad del dato. Es importante saber interpretarla, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se está trabajando, ¿vale? Y la que se está viendo es que cada vez más las empresas, ¿vale? Que obtienen ganancias son las que están basadas en datos. ¿Por qué? Está basado por los expertos que dicen que los datos están dando mejor resultado. Entonces, más que nada, lo único que les quería contar sobre todo, y no me da tiempo de todo esto, ¿vale? Entonces, tenemos todo lo que sería el Big Data, el Machine Learning, tenemos Marketing Analytics, un montón de técnicas y tendencias que están actualmente que se pueden aplicar en cualquiera de las empresas, ¿vale? Para mejorar nuestro conocimiento. Y ya por último, ya estoy acabando, ¿vale? Estoy ahí casi en el tiempo, ¿vale? La alfabetización de los datos. ¿Qué les quiero contar con esto? Les quiero contar que cada vez más son los datos que existen en la red. Pero hay menos personas o no hay personas cualificadas para poder entender la información o los datos. Entonces, lo que yo les, digamos, les indico, les animo principalmente a que se formen en competencias de analítica, ¿vale? De analítica, análisis de datos, decisión. No hace falta ser informático, simplemente tener la capacidad y entender los datos. Los trabajos de hoy en día necesitan de gente que entienda los datos. Y por último, no me creas y a mí, creer a los datos. Muchas gracias. Gracias.